Un anuncio importante que ha hecho el gobierno nacional que tiene que ver con que a partir de ahora va a haber política de movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica es autos eléctricos. Movilidad eléctrica es formar parte del gran cambio que hay en el mundo. Y la movilidad eléctrica nos va a llevar a un mayor desarrollo. No solo la inversión para obtener carbonato y litio, sino el agregado de valor, la cadena de valor. Que es trabajo, que es desarrollo científico y tecnológico. Las cuatro etapas que tienen para llegar a la fabricación de baterías de litio, que no todos los países del mundo la tienen. Y Argentina debe llegar ahí y va a llegar de la mano de la política de movilidad eléctrica que anunció el presidente. Así que a un mayor desarrollo. Así que creo que el Instituto del Litio es una clave. Creo que la participación del Estado Nacional, por eso la presencia de Silvina acá es muy importante para nosotros. Los recursos pertenecen a las provincias, por eso la presencia de Silvina y al gobierno nacional. El Estado Nacional fuerte con nosotros, acompañándonos para poder llegar a este agregado de valor, de la cadena de valor. Y poder llegar a fabricar baterías de litio en Argentina y tener autos eléctricos. Y desde allí quemar menos combustible, menos emisiones de carbono, menos calentamiento global y más cuidado del planeta. Entonces, el litio tiene que ver con cuidar el planeta.